Bueno, vamos a ir a la Palabra del Señor enseguida, la versión TLA. La versión TLA vamos a buscar en Efesios capítulo 1, versos 22 al 23. Y el tema que quiero compartir con ustedes es, el que todo lo llena. El que todo lo llena. Díganle a las personas que están a su lado, el que todo lo llena. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia o cabeza de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Amén. Hay personas que han dicho, siento un vacío en el pecho y ganas de llorar. ¿Has dicho eso alguna vez? A ver, sean sinceros. ¿Cuántos alguna vez han dicho, siento un vacío en el pecho y ganas de llorar? Todos, casi todos en la vida lo hemos hecho, lo hemos dicho. Tal vez han dicho o escuchado a otros decir, me siento vacío por dentro. Me siento vacío por dentro. Eso era lo que yo sentía el 24 de diciembre de 1972. Ha llovido, ¿verdad? Era noche buena. Yo estaba sentado en una tumba del cementerio de mi barrio. Eran como la medianoche por ahí. Todo el mundo andaba de rumba, de fiesta, de comida. Y mi amigo y yo hablando acerca de la inmortalidad del cangrejo. Temas tan profundos como profundo era nuestro vacío. Nos sentíamos vacíos. Una semana después, yo conocí al que todo lo llena en todo. Aquel que todo lo llena una semana después. El primero de enero. O nueve días después. O ocho días. Primero de enero del 73. Conocí a Jesús. Y sentí que ese vacío se llenó. Se llenó por completo. ¿Cuántos han tenido una experiencia similar que han sentido que sus vidas estaban vacías? Que sentían en su corazón algo me falta, algo está incompleto, algo no he logrado. Algo tengo en mí que me habla de un vacío, de una soledad, que necesito ser, que necesita ser llenado con algo. ¿Alguien se ha sentido así? Lo primero es que eso se llama vacío existencial. Ese es el nombre que le da la ciencia, la psicología, la medicina de la salud mental. Le llama vacío existencial o emocional. Los hombres pasan por esos vacíos. Cuando digo los hombres me refiero en términos general. Hombres, mujeres, todos. Ustedes sin duda habrán escuchado de Robin Williams, aquel actor que nos hacía reír. Cuando hizo de un doctor, que no era doctor, fue que se metió como a un hospital y su misión era hacer reír a los pacientes. Hacer feliz a los pacientes que tenían ese vacío. Y era lo que él hacía. Pero un día Robin Williams sorprendió al mundo con la noticia de que se suicidó. Algo terrible. La gente no lo creía. Todavía no lo creen. Todavía dicen, pero si ese hombre hacía películas sanas, ese hombre me hacía reír tanto, ese hombre era una sonrisa tan especial, tan de niño que tenía en la cara, que de verlo uno como que se sonreía con él. Y un día se suicidó. Dejó su familia, dejó la fama, dejó los millones y se suicidó. Es triste pensar que hay algo que está dentro de ellos que es como un hueco negro, como un hoyo negro de esos que están en el espacio, un black hole, que se pueden traer planetas enteros. Hay gente que vive como con un vacío que tú los ves, que te pueden decir fácilmente, yo estoy vacío por dentro. Ese se llama vacío existencial. O sentimiento de vacío, de que algo te falta. Y eso lo lleva a vivir una vida de apatía, de aburrimiento. Nada lo distrae, nada le atrae. A veces asumen un distanciamiento social. No forman parte del grupo. No forman parte de la fiesta. No se sienten como socialmente separados, aislados. Y van acompañados de algo que se llama depresión. Así se sienten muchos, depresión, desesperanza, soledad y otros desórdenes emocionales que la gente siente. También puede formar parte del proceso natural de la pérdida. De que alguien diga, tengo este vacío desde que perdí un ser querido. Desde que se me fue esta persona. Ya sea que se hayan separado, divorcios o muerte. Y las personas se sienten como vacíos por dentro, con un tremendo hueco dentro de su corazón que dice, ¿cómo lo puedo llenar? Porque nada me llena. Y nada me satisface. La persona con un vacío existencial se aburre con frecuencia. Es pesimista. Y apático. Ya lo dije. Porque no encuentran nada que le guste o que le provoque alegría. Estuvan esas personas como el Joker. Que era un tipo así raro. Que se dibujó una sonrisa. Pero por dentro. Tenía una gran tristeza. Tenía un gran vacío. Se dice de un hombre que fue a un doctor. Porque había un personaje muy famoso porque hacía reír a todo el mundo. Porque sus shows se llenaban. Y porque cada vez que él se paraba, la gente se caía de las sillas riéndose. Era un hombre que tenía una gracia peculiar, particular, para hacer que la gente reaccionara emotivamente con una risa. Y un día ese hombre visita a un paciente lo visita a él. Y le cuenta su historia. Y le dice lo vacío que se sentía al doctor. Lo vacío que estaba por dentro. El dolor que sentía de no poder relacionarse con la gente. De no sentir nada. Que nada le apetecía en este mundo. Que podía irse cuando quisiera. Que tenía pensamientos raros. El doctor lo mira y le dice. Tienes que visitar a este cómico. Tienes que sentarte a escucharlo. Se llama Garret. Visítalo. Ve a uno en sus espectáculos. Y tú verás que vas a cambiar. El hombre baja la cabeza y le dice. Yo soy Garret. Yo soy ese que hace reír las multitudes. Y tengo ese vacío adentro. Así hay muchos. Así hay muchos en el cine. Así hay muchos en el mundo del espectáculo. Hasta en el evangelio. Hay personas que tú los ves. Aparentemente. Están llenos. Pero tienen un vacío por dentro. Que dicen tengo ganas de llorar. Lo segundo es como que. Falta algo. Como que falta algo. En esa persona. Siente que no hay nada que merezca la pena vivir. Que les falta algo. Se acompaña de una sensación habitual de vacío en el pecho. Porque falta algo. ¿Qué será lo que falta? ¿Qué será lo que falta? Saben. Aún dentro del ámbito religioso. Como les dije. Están esos vacíos. En el último y gran día de la fiesta. Dice la palabra. Jesús estaba presente en esa gran fiesta de los tabernáculos. Y se hace una ceremonia de siete días. Bien lucida. Y era una fiesta bien concurrida. Todo Israel iba a esa fiesta. Siete días. Siete días iban y derramaban aguas sobre una piedra. Celebraban el paso del pueblo por el desierto. Después de la liberación de Egipto. Y que de la roca brotaba agua. Ustedes saben que ese pueblo tomó esa agua. Comió del maná que cayó. Que vio la gloria de Dios. Pero nunca se llenaron de Dios por dentro. Saben. En ese último gran día de la fiesta. El más importante. Jesús decía Dios mío. Padre. Jesús miraba como un radar. Sus ojos. Su mente podía percibir. El vacío religioso que había. Jesús sentía. Jesús sentía la soledad. Jesús sentía la frustración. Jesús sentía el fracaso. Jesús sentía el vacío. Dentro de ellos como un hueco negro. Y Jesús interrumpió la fiesta. Se puso en pie delante de la multitud. Y gritó a gran voz. Y dijo. Si alguno. Tiene sed. Venga a mí. Y beba. Y eso dijo del espíritu. Que habían de recibir. Porque de su interior. Saltarán ríos de agua viva. Ese que lo llena todo. Se puede meter adentro del corazón del hombre. Se puede meter en su voluntad. Se puede meter en su vida. En sus emociones. En sus sentimientos. Y llenar ese vacío. Que nada. Ni nadie. Puede llenar. ¿Qué hace la gente? Cuando se siente con ese gran vacío en el corazón. Porque hay que llenar el vacío. Hay que llenar el vacío. Lo número tres. Hay que llenar el vacío. ¿Saben lo que hacen? Dicen. Tengo que llenar este vacío. Mi vida está vacía. Yo necesito algo. Diferente. Pero. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué puedo llenarlo? ¿En qué? ¿Con qué puedo hacer? Porque nada me llena. ¿Cómo puedo llenar este vacío? Que está dentro de mi vida. Espero que ninguno aquí se sienta así. Porque es tan triste. Entonces. ¿Qué empieza la gente a hacer? Como mecanismo natural de defensa. Entonces. Entran. A comer descontroladamente. Porque la ansiedad. Los lleva a comer. Y la comida. Como que. Presume llenar un vacío dentro de la gente. Yo recuerdo una experiencia. Yo no era pastor. Estábamos en. No recuerdo ni el sitio. ¿Qué era? Era en Estados Unidos. Pero no recuerdo el lugar. Y fuimos a una. Feria. Y había una montaña rusa. Bien alta. De esas antiguas de madera. Pero bien alta. Y. Pues. Éramos cuatro. Los dos flaquitos. Fueron juntos. Pero a mí me tocó uno. Que tenía. Unas libritas extras. Y cuando nos ponen la trancatilla esa para. Los muslos de él eran tan gordos. Que. No funcionaba la palanca esa. La persona de seguridad dijo. No pueden. No pueden. Ocupar el asiento. Tienen que bajarse. Nos bajamos. Recuerdo que el amigo mío se llenó de ansiedad. Se fue inmediatamente a un kiosco que estaba cerca a comer. A comer. A comer. Llenar ese vacío. Llenar ese momento con algo. Sea comiendo mucho. Sea. Bebiendo. Hay personas que dicen. Que se van a un bar y. Y beben. Y beben. Y ustedes saben el viejo chiste que dice. ¿Por qué tú bebes? Es que quiero ahogar mis penas. ¿Pero ya las ahogaste? No. Ellas aprendieron a nadar. Así vive la gente. Es que ese vacío. Procuran llenarlo con algo. De alguna manera. Esto tiene que ser lleno. Este vacío. Compran cosas. Impulsivamente. Que no necesitan. Van a las tiendas y no hay quien los pare. La tarjeta de crédito chilla. Cada vez que la pasan. O compran por internet. Otros fuman. Botan un cigarrillo casi entero. Y vuelve sacan otro. Se fuman unos cuantos. Lo tiran. Vuelve sacan otro. Y así se pasan. Yo creo que muchos de ustedes vivieron. Experiencias así. Pues bien. Fumaban y todo eso. Porque tenían ese vacío. Pero que los llenó. Hay personas que coleccionan muñecas. Y tú vas a los cuartos. Discúlpen si aquí alguno colecciona muñecas. No me estoy metiendo contigo. Pero en el perfil psicológico. Puede ser la ausencia de un ser querido. Tú la has sustituido con una muñeca. Y la pones allí. Y tú entras a ese cuarto. Y como que te miran muchos ojos. Hay ojos que te están mirando. Aunque la muñeca sea bonita. Los ojos abiertos así. Azules, verdes, negros, brown. De todos los colores. Es como tratando de llenar. Ese vacío. De ese ser que ya no está. Ese ser querido que se fue. Muchos pasan un dolor terrible. Que no lo superan rápidamente. Esa es la naturaleza humana. Esa es la fragilidad del ser humano. Jesús conocía esa fragilidad. Jesús conocía el vacío del hombre. Jesús sabía cuánto sufría el hombre en su condición. Y saben, algunos dan unos pasos más peligrosos todavía. Se empiezan a usar drogas. Porque las drogas como que los sacan de la realidad. Los sacan de la realidad. Se aíslan en un pase de cocaína. Algunos se inyectan. Y como que los sacan de una realidad dolorosa. ¿Ustedes creen que Dios no se compadece de eso? ¿No siente dolor? Al ver la gente que quiere escapar de su realidad. Pero que hay una alternativa. Que hay una solución para ese vacío. Que hay algo que sí puede llenar al hombre. Por eso Jesús se arriesgó e interrumpió la fiesta. Y lo miraban. Y los sacerdotes tal vez intentaron detenerlo. Pero Jesús se puso a gran pie. A gran voz. Y clamó. Y dijo. Si alguno tiene sed. Venga a mí y beba. Porque tu sed interior. Tu vacío interior. Solo lo puede llenar. La presencia de Jesús. Eso es así. ¿Ustedes no han oído alguna persona que dicen. Yo soy ateo gracias a Dios. O a la iglesia. No, yo soy ateo gracias a Dios. ¿Por qué que no hay ateo? A mí que no me digan. No hay ateo. Lo que está diciendo es de aquí para afuera. Pero según entiendo yo. Cuando Dios hizo el ser humano. Cuando Dios lo hizo. Lo hizo cuerpo. Alma y espíritu. El alma responde al cuerpo. Pero el espíritu dentro del hombre. Responde a Dios. Se inclina a Dios. Busca a Dios. Lo que te hace levantar la mirada. Lo que te hace reflexionar. Lo que te hace pensar en Dios. Lo que te hace decir. Yo necesito algo que me llene. Es el espíritu. Que está dentro de nosotros. A menos que los ateos no tengan más que cuerpo y alma. No son de este planeta. Pero yo entiendo. Que va a llegar un momento que en su soledad. Ese vacío les va a gritar. Ese vacío les va a hablar. Y le vas a decir. Tú necesitas. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas a ese que tanto niegas. Tú lo necesitas. Pablo perseguía a los cristianos. Los acosaba. Los metía a presos. Y un día iba persiguiendo cristianos. Camino a Damasco. Dice que Pablo respiraba amenazas. Su oxígeno. Lo que lo mantenía en pie. Era que buscaba a la iglesia para perseguirla. Respiraba amenazas contra la iglesia. Y en el camino Dios lo sorprendió. Pum. Y la voz de Dios le decía. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Llegará el momento en que Dios nos va a bajar de la cabalgadura. Y nos va a decir. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué no acabas de comprender que ese vacío yo lo puedo llenar? ¿Qué es Jesús el único que puede llenar el vacío en el corazón del hombre? ¿Saben? La ansiedad y ese vacío, ese hueco negro. Ese vacío con lo único que se puede llenar es con Jesucristo. No hay nada. Los mismos psicólogos y los científicos dicen que nada podrá llenar. Temporeramente sí. Todos necesitamos unas vacaciones. Ajá, y el cuerpo me la pide. Todos necesitamos un escape. Porque ya estamos como en la olla de presión. Necesitamos un momento. De estar con Dios. O de estar a solas. O de ver la naturaleza. O de encontrarnos a nosotros mismos. Hay personas que dicen. Me fui a una montaña sola. Estuve un mes, un año allí. Porque quería encontrarme contigo mismo. Encuéntrate con Dios mejor. Ni tú mismo te vas a llenar. Encuéntrate con Jesús el único que te puede llenar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entonces, ¿cómo yo lleno ese vacío? Llenando el vacío. Pues rapidito, lo número cuatro. Llenando el vacío. Ese vacío no se llena, como dije, con cosas concretas. No se llena con entretenimientos. No se llena en una noche de juego de los capitanes. Ganar a la noche, ¿eh? Y por pela. ¡Wow! Entonces, eso no se llena con nada. Cuando el vacío está ahí adentro. No. No importa que te mudes. No importa que cambies de comunidad. No importa que vayas a otro país. No importa que vayas a entretenimiento. Se acaba todo eso y vuelves al mismo vacío. Mudarse por mejorarse. Si es que los vicios montan a la grupa y cabalgan con el jinete. ¿No es así? Y entonces uno se siente que hay algo vacío que no lo llenó. Las vacaciones que no lo llenó. La bebida que no lo llenó. La droga que no lo llenó. El vicio que no lo llenó. La vida ilícita que no lo llenó. Se puede pegar en el premio ese grande que la gente se lleva un montón de millones. ¿El qué? ¿Cómo ustedes lo saben? Por favor, en la próxima. Sé que se va a quedar calladito. No, no, no lo hagan. Sean genuinos. Eso es. Entonces, había un hombre. Que tenía un programa de televisión. Este hombre. Tenía mucho rating. Quizá alguno de ustedes lo llegó a ver en algún momento. Vestía muy bien. Con mucha elegancia. Pero él era un maestro para hacer críticas de cine. Críticas de televisión. Y críticas a la farándula, sobre todo. Son esos de los que le sacan los trapitos al sol a la estrella. Él lo hacía de una forma bien aguda. Bien mordaz. Pero ahí, sin compasión. Sin pelos en la lengua. Oigan. Oigan. Ese hombre tenía buena aceptación. Lo veía en el show. Todo el mundo. Una noche o una tarde. Va a un supermercado. Compra una botella de champán. De las más caras. Se compra un frac nuevo. Con su lazo. Bien vestido. Elegante. Pone el champán en la hielera. Al lado de la cama. Ahí puso el champán que se enfriara. Y una copa. Empezó a tomar. Poco a poco. Se acostó en la cama. Y puso el revólver al lado. Él dijo. Si me voy a suicidar. Lo haré de manera elegante. Y fina. Se iba a suicidar esa noche. Dijo. En lo que acabó el champán. Voy a ver que hay en la televisión. Prendió el televisor. Aparece en un canal. G.J. Avila. Predicando. Y G.J. le dice. Lo que estás a punto de hacer. No lo hagas. Que se va a perder tu alma. Él me dijo. ¿Qué es esto? Este señor loco ahí. Diciendo esto. Cambió el televisor. Yo escuché ese testimonio. ¿Saben? Cambió el televisor. En el próximo canal. G.J. otra vez. Diciendo lo mismo. Cambió el canal. G.J. Cada canal que él cambiaba. G.J. Dándole el mismo mensaje. Se levantó de la cama enojado. Agarró el enchufe. Y lo aló. Y la televisión siguió prendida. Y G.J. Dando el mismo mensaje. Él se asombró. Dejó la idea de suicidarse. Porque esa noche. Dios lo estaba visitando. A partir de esa experiencia. No volvió más a la televisión. Se separó del mundo. De la farándula. ¿Qué tenía ese hombre en el corazón? Que con que tenía dinero. Tenía fama. Tenía reconocimiento. ¿Qué era lo que tenía? Que no podía ser lleno. El vacío. El vacío. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Teníamos ese vacío. Hasta que Jesús. Entró en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a estar de pie. Por favor. Por eso el apóstol Pablo dice. Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la plenitud de Dios en el hombre. Que todo lo llena en todo. No importa cómo vivamos. No importa lo que tengamos. No importa quién se nos acerque la fama que tengas. Cristo. No importa. Michael Jackson era muy famoso. Pero con un vacío tan tremendo. Nada lo llena. Nada llena ese vacío. Solo Jesús. Solo Jesús. Quiero que terminar con este pasaje de la Biblia. Que está en Isaías 61. Del verso del 1 al 4. Y dice proféticamente el profeta Isaías. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió. Jehová me ha enviado. Jehová me ha enviado. Y miren los verbos en modo infinitivo. En gramática. Este tipo de verbos se llama en infinitivo. Modo infinitivo. Infinitivo significa en el latín. Sin límite. Que no tiene límites. Pero vean lo que dice. Me ha enviado. Me ha enviado Jehová. A predicar. Verbo predicar. Buenas nuevas a los abatidos. A publica. A vendar. A los quebrantados de corazón. El verbo vendar. Ponerle vendas. A ese corazón. Dice lo tengo partido. Lo tengo malo. Lo tengo roto. Lo tengo dañado. Necesito que alguien vende mi corazón. ¿Quién puede vendar un corazón herido? Como dice la canción. Solo Jesús. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos. Apertura de la cárcel. Los que se sienten presos en un vacío. En un dolor. En un problema emocional o mental. Aquí está una libertad. Que solamente la puede dar Jesús. A proclamar el año. De la buena voluntad del Señor. A consolar. A todos los enlutados. Si alguien necesita consuelo. En Jesús lo consigues. Solo Él. Dice. A ordenar. Vean ese verbo. A ordenar. Todo lo demás. Pero este verbo. Ordenar. Es una acción de qué. Una acción de qué. Que sale de la. Boca. A dar. Un comando. A dar. Una. Orden. Y si tú das una orden. Yo no se la voy a dar a esa bocina. Bocina. Levántate de ahí. Ponte acá arriba. Por más que yo lo ordene. No lo voy a hacer. Pero si yo le digo. Efren. Efren. Levanta la bocina. Y ponla acá arriba. Le está dando una orden. Efren. Lo va a hacer. O sea. Se está hablando. A alguien. Que está oyendo. A alguien. Un ser. Un ser. Que escucha. Que oye. Un ser. Que puede. Recibir ese comando. Un ser. Que tiene que obedecer. Ese comando. Por lo tanto. Entiendo yo. Que por esa palabra. Los afligidos de Sion. Dice. A ordenar que a los afligidos de Sion. Se les dé gloria. En lugar de ceniza. Óleo de gozo. En lugar de luto. Manto de alegría. En lugar del espíritu angustiado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el luto interior? ¿Qué es el? El. 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 El espíritu angustiado. Si no es una. Depresión. Una cárcel de. Depresión. De ese vacío. En el corazón. Ahora dice la Biblia. Dios. Envió. A esta persona. A que suceda. En el hombre. Los milagros. Que ni psiquiatras. Ni psicólogos. Ni entretenimientos. Ni fama. Ni fortuna. Podrán llenar. Solo. Este personaje. De quien está profetizando. Isaías ahí. De quien está hablando. El profeta Isaías ahí. Isaías ahí. El mismo que. 700 años. Después. Fue a una sinagoga. Después de ser bautizado. En el desierto. En el Jordán. Va a una sinagoga. Le entregan un libro. Y que lee él. Esa profecía. Esas fueron las primeras palabras de Jesús. A un auditorio. El espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha enviado el Señor. Hacer todo eso que les dije. Él es la esperanza. Él es tu llenura. Él es lo que llena todo en ti. Él es lo que cubre tu vida. Él es el que lo llena todo en todos. Llena la iglesia. Llena el corazón de los creyentes que están en la iglesia. Él lo llena todo. Permítele a Dios cada día. Ser lleno de Jesús. Que tú seas lleno de Jesús. Pídele a Dios cada día lo que quise decir. Pídele a Dios cada día Señor. Yo quiero ser lleno de Jesús. Lleno de Jesús. Lleno de Jesús. Que nada ame yo más. Que nada procure yo más. Que nada me atraiga más. Que Jesús. Quiero ser de Jesús. Quiero vivir para Jesús. Él es el único que puede llenar este vacío. Amén. Pueden bajar su cabecita donde están ahí. Padre. Esta palabra me la diste Señor. Porque tal vez en esta mañana. Aquí haya uno. Aquí haya uno. Dos. O tres. O más personas. Que sienten que necesitan. De una experiencia. Más cercana. De un encuentro. Contigo. De una revelación en su interior. De que tú estás en sus vidas. Hay personas sufriendo. Personas que sufren. Por una partida. Por un divorcio. Por una situación particular. Económica. Con los hijos. Con la familia. Con ellos mismos. Hay vacíos. Que solo tú los entiendes. Y los conoces Señor. Te ruego Jesús. Que te manifiestes. En esta mañana. Y tu Espíritu Santo. Toque el corazón de cada uno. Señor. Toca. Y llena. Señor. Y llena con tu presencia. Nada nos podrá llenar. Ni la iglesia. Ni los cánticos. Ni el piano. Ni el guitarrista. Nada nos podrá llenar. Excepto. Que tú estés dentro. De nuestro corazón. Entonces. La iglesia será llena. En todos. Y en todos. Señor Jesús. Que te hagas presente. Hoy Señor. Me gustaría que ustedes. Levantaran sus manos. Hablaran con Dios. Y no me dejen hablando solo a mí. Hablen ustedes también con Dios. Y que le digan. Señor. Hazte presente. En mi corazón. Hazte presente. En mi vida. A Jesús. A veces me he sentido así. A veces se hacen. Uno se siente con. Un dolor. Algo. Pero yo te voy a pedir. En esta hora. Con toda franqueza. Con toda franqueza. Si tú has sentido. Que te sientes que hay un vacío. Yo te voy a pedir. Que pases un momentito aquí al frente. Que vengas acompañado de tu esposa. De tu. Alguien. Un líder. Que puedas pasar aquí. Yo quiero orar por ti. Porque. Uno tiene que dar pasos de fe. Si yo lo necesito. Denle un aplauso al Señor. Acérquense. Tu vida. Es. Perfectamente feliz. Cuando Jesús. Te llena. Cuando Jesús. Ocupa el corazón tuyo. Ya que hay un lado lleno. Y acá. Acá. Cuantos dicen. Yo necesito esa oración. Pastor. Ore por mí. Recuerden que yo no voy a hacer el milagro. Lo va a hacer el Señor. Pero una decisión tuya. Cuenta como fe. Y la fe mueve la mano de Dios. Acérquense. 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 Porque la oportunidad. Es ahora que Dios te está diciendo. Si necesitas. Aquí estoy yo. Si estás pasando por tristeza. Aquí estoy yo. Si estás pasando por lucha. Aquí estoy yo. Si estás pasando por dificultades emocionales. Aquí estoy yo. Aquí está Jesús. Te dice Él. Acércate. Y verás. Que si tu corazón se abre. Jesús empezará a llenar. Todo vacío. Todo vacío. Podrás tener. Los problemas. Pero si Jesús está adentro. Tú sabes quién está ahí. Y quién se hará cargo de ese problema. Quién se hará cargo de esa situación. Jesús no te desampara. Jesús te consuela. Te bendice. Te ayuda. Te libera. Te da soluciones. Aquí está Jesús. Gracias Señor. Por todo lo que han pasado. Bendigo. Las vidas. De estas personas. Nuevos. Y. Algunos. Ya llevan tiempo Señor. Pero. Gracias. Porque tú has tocado el corazón de ellos Señor. Levanten sus manos al Señor acá. Los que están aquí al frente. Digan Dios me presento ante ti. Jesús. Escuché tu palabra. Escuché tu voz. Tú me decías. Tú me dices cuánto me amas. Y que quieres llenar mi vacío. Gracias Señor. Por tu invitación. Señor acepto. Tu presencia. Dentro de mi corazón. Llena mi vida. Llena mi corazón. Quita lo que esté roto. Quita lo que esté dañado. Entra Jesús. Llévate la tristeza. Llévate la aflicción. Llévate la depresión. Llévate todo mal. Lléname de tu presencia. Lléname de tu gozo. Espíritu de Dios. Porque de ahora en adelante. Yo seré diferente. Yo voy a sentir diferente. Yo voy a vivir diferente. Tú estás dentro de mi Jesús. Gracias Padre. Por lo que estás haciendo ahora. Gracias Señor. Te digo sí. Te digo sí. Te digo sí. Ven Señor. Cambia mi corazón. Bendice mi vida. Perdona mis quejas. Perdona mis lamentos. Perdona mis faltas. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Y entra Jesús en mi corazón. Gracias Señor. Gracias Jesús. Amén. ¿Por qué la iglesia no le da un aplauso al Señor Jesucristo por estas vidas que están acá? Gracias Dios. Te bendigo Señor. Llena la iglesia Señor de este gozo. Llena la iglesia Señor de esta bendición. Llénalos a todos y en todo. Como dice tu palabra. Llénalos a todos y en todo. Levanta tus manos y dice Señor lléname. 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 Así no. En esa mudez y en ese silencio no. Levanten su mano y levanten su voz y digan lléname. Lléname. No, más fuerte. Digan lléname. 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 Lléname Dios. Con tu presencia. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Ahora sí. Lléname. 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 Lléname.